Perdió completamente el control el chofer de este camión. Así terminó la historia. Silvana Catarot, solo con más testimonios en esta mañana. Exactamente, como yo te decía, algunos vecinos que se sorprenden con esta imagen al salir a la vereda y otros que directamente se despertaron con el estruendo cerca de las 5 de la mañana. Es el caso de Daniel, ¿qué detalles podemos conocer de este choque ocurrido acá en Caballito? Y nada, fue como 6.40, se escuchó un ruido fuerte. Yo iba acá arriba, salía por el balcón y estaba el camión volcado, estaba el camión volcado con dos autos ahí en la esquina y después de un ratito el muchacho salió por arriba de la puerta, porque el camión estaba así de... Por la cabina. Por la cabina, sí. Se ve que no la podía abrir porque estaba para arriba y después salió y se quedó ahí acostado. ¿Puiste identificar al conductor de Londra Civic Azul, que aparentemente fue el primero en impactar en la intersección de las avenidas? No, no, el auto ese no se veía nada. O sea, estaba muy en la esquina, pero sí el muchacho del camión sí salió por arriba. Igual, nada, son constantes acá los choques en la esquina esta, chocan siempre. Si se fijan, la casa de la esquina está justo la ochava, está refaccionada un montón de veces porque siempre chocan a esa esquina. De hecho, ahora le puso unos pinitos, pero siempre chocan. Jueves, viernes, sábado, domingo chocan. ¿Por qué razón? ¿Alta velocidad? ¿No se respetan los semáforos? Y vienen a alta velocidad por Avellaneda, que es rápida, y por Lorca también, pero bueno. Yo qué sé, hemos reclamado a miles de veces una lomita de burro, está el club acá, Ferrocarrero Este, que está la colonia de niños, hay colegios, ¿viste? Ya lo reclamamos miles de veces, pero bueno, no pasa nada. Daniel, ¿conocés a los dueños de los autos que estaban estacionados acá y fueron de alguna manera impactados por el camión? No, enseguida salieron todos los vecinos de acá, o sea, por el balcón, pero no bajó nadie a ver los autos, así que calculamos que no son de por acá, o sea, sí. Pero enseguida se llenó de gente, al rato vino la policía, al rato vino la ambulancia, pero no sé de quiénes son los autos. ¿Estaba muy herido el chofer del camión? No, estaba así como conmocionado, salió por arriba y se acostó en la caja del camión así, y como que miraba, y se ve que estaba impactado por el golpe. Se quedó un rato acostado, y nada, después espero que venga la ambulancia.